¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Penal dice el asistente, sí señores, penal para gana, expulsado Suárez. En la última del partido, el penal para gana. Primero la salvaron, después Suárez con la mano y esperaron para gana. Ahora, ¡vamos a verlo! El cabezazo, que era una rueda de precargo de puños, hasta ahí es todo bien. Después el cabezazo y la mano, el Suárez salvándola en la raya. Era gol, era gol, esa mano significó la expulsión de acierto, pero le da una última opción a Uruguay. Y le va a pegar Jean, ahí en el número 3 para darle. Es la última. Si ataca Muslera, nos vamos a los penales. Aquí va Jean, que le pega, ¿o no? Lo erró, ya lo tiró por arriba. Lo tiró por arriba Jean y nos vamos a los penales. ¡Fuestesta Muslera, sí señor! Todavía hay vida. Todavía hay esperanzas, abrazan con Muslera. Nos vamos a los penales. Han empatado Uruguay, gana uno por uno. Y todavía esto está abierto. Todavía esto se juega en Sonder City. Habrá penales para ver quién es el semifinalista. ¿Te acuerdas la palabra con que abrimos la previa? ¡Sufrimiento! ¿Por qué tanto sufrimiento, por favor? Siempre así, siempre así. No, no sé qué va a pasar en los penales. Igual alguien te está dando una posibilidad más, una chance más para definir. Y esta cosa después pensan psicológicamente, habrá que aprovecharlo o no. Era a partir de ahora sin Suárez, para el diputado, pero ya se va como la bonita de Suárez. No, lo que vale la mano de Suárez. Lo que ahora, el valor que tiene ahora la mano de Suárez. Es un penal, es un penal. Gracias. 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 Gracias.